Un policía encubierto finge ser amigo de un delincuente, con el objetivo de hacer que confiese ser el responsable de un terrible crimen. Esta película está basada en una investigación policial de la vida real. La historia empieza mostrándonos a un tipo llamado Henry. Mientras viaja conoce a un tipo llamado Paul, y se vuelven amigos. Henry estaba desempleado, así que un día, Paul le ofrece un trabajo en una organización criminal. Por lo que al día siguiente Henry se reúne con un hombre llamado Mark, el cual se hace pasar por un trabajador importante de la organización criminal. Ya que nos muestran que Mark es en realidad un policía encubierto, que está investigando el secuestro de un chico de 13 años, que había desaparecido varios años atrás. Vemos que Mark lleva a Henry a conocer a uno de los líderes de la organización, y lo contratan. Mark le dice que para poder confiar en él, necesita que le diga si tiene antecedentes criminales. Henry solo le dice que había estado en la cárcel dos años por violencia, pero nada más. En los recuerdos de Mark, podemos ver que en el pasado tenía un hijo, al cual quería mucho. Volviendo al presente, vemos que le empiezan a dar misiones a Henry, en las cuales sigue compartiendo tiempo con Mark, y aumentando su confianza. De vez en cuando, Mark le recuerda a Henry que le cuente si ha cometido crímenes en el pasado. Por otra parte, también nos muestran la investigación que habían hecho sobre Henry, en la que nos muestran que era el principal sospechoso de ser el secuestrador del chico de 13 años que había desaparecido años atrás. Ya que había estado en el lugar de los hechos, pero no encontraron pruebas suficientes para culparlo. Mark y Henry siguen pasando tiempo juntos, e incluso Henry lo invita a su casa para hablar y bailar un poco, aunque Mark solo le sigue la cuerda por la investigación. Al cabo de unos meses, Mark lleva a Henry a conocer a una persona importante de la organización criminal, diciéndole que están pensando en darle un puesto más importante. Pero entonces nos muestran escenas del pasado, en las que se estaba investigando a Henry como sospechoso de ser el secuestrador. Vemos que lo habían llevado para dar declaraciones, y Henry cooperó sin poner problemas. Sin embargo, nunca encontraron pruebas suficientes para culparlo. Aún así, la policía estaba casi segura de que Henry era el culpable, por lo que planearon crear una organización criminal falsa, para que Henry entrara a trabajar con ellos, y hacer que confesara su crimen. Así que volvemos al presente, en el que vemos que Mark está llevando a Henry con el jefe de la organización criminal, quien en realidad es también otro policía encubierto. El hombre le dice que para poder confiar en él, y darle un puesto importante en la organización, necesita que sea sincero. En un momento le pide a Mark que salga de la habitación, y vemos que se va a una sala con otros policías en la que pueden ver y escuchar la conversación. El falso jefe de la organización, le pide a Henry que le confiese si él es el culpable de haber secuestrado a un chico de 13 años en el pasado. Henry intentó negarlo al principio, pero al creer que estaba hablando con un criminal, decidió confesar que sí había raptado al chico hace años. Los policías se alegran porque ya tenían la confesión del criminal, pero necesitaban conseguir más información al respecto, por lo que no arrestaron a Henry, y le pidieron que los llevara al lugar en el que había cometido el crimen. Henry al pensar que todo esto lo hacía para ganarse la confianza de la organización criminal, aceptó y viajaron al lugar en el que había raptado al chico. Henry les contó que había asfixiado al chico hasta quitarle la vida, y después se deshizo del cuerpo y quemó su ropa. Después los llevó hasta el lugar en el que había dejado el cuerpo sin vida del chico. Acto seguido aparecieron varios policías, y después de haber obtenido la información, finalmente arrestaron a Henry, ocho años después de haber cometido el crimen. Llevaron a varias personas al lugar en el que había dejado el cuerpo, y empezaron a buscar por todos lados para encontrar algún rastro del chico. Luego de una incesante búsqueda, lograron encontrar una prueba. La película nos da a entender que el chico que Henry mató, era el hijo de Mark. Si quieres saber más sobre la verdadera historia que inspiró a esta película, puedes buscar información acerca del caso de Daniel Markham. Aquí te dejo más historias interesantes. Me ayudarías mucho si dejas tu like y suscripción.